de una nueva edición de un proyecto que tuvo su primera edición, si no me equivoco, hace pocos días nada más. Van por la segunda y la primera experiencia fue todo un éxito, estuvo realmente muy pero muy bueno en la plaza central de Realicó y justamente en esta oportunidad también las mujeres se van a unir justamente en lo que tiene que ver con esta tradicional ya feria que se ha generado en Realicó. Vamos a hablar entonces con la Asamblea de Mujeres Reliquenses, si no me equivoco así es la denominación, no quiero meter la gamba y bueno nos están visitando en la jornada de hoy, bueno Rita, un saludo muy grande, a Jimé y a Inés. ¿Cómo andan chicas? Muy buenos días. Hola Luis, buen día, gracias por el espacio siempre. No, gracias a ustedes por visitarnos. Bueno, cuéntennos, segunda feria, la primera fue un éxito total, ¿no? Sí, sí, re lindo, fue en el mes de marzo y bueno, planeamos una feria por mes, somos muy optimistas, así que bueno, la idea es este domingo 14 nuevamente en la plaza, que es donde está la gente siempre y es un lindo espacio para encontrarnos ahí. A partir de las 4 de la tarde, bueno, que se arme ahí la feria. Exactamente, bueno, en la anterior edición, digamos, la primera, tuvieron la posibilidad muchísimas mujeres de presentarse, digamos, en sociedad, mostrar qué hacían, estuvo muy bueno, muy colorido, con muchísimas, muchísimos stands, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, por suerte sí, nosotras súper agradecidas a todas las mujeres que se engancharon. Fueron muchas en esa edición y para estas hay muchas más también que ya nos han confirmado la participación. Bueno, y contar y destacar que a muchas de las chicas que mostraron su trabajo en la feria, en ese espacio, a partir de ahí les llovieron trabajo, o sea, pedidos, o chicas que trabajan en su casa con sus artesanías, bueno, ahora están trabajando mucho más que antes, a partir de tener ese espacio de, bueno, de que la comunidad vea el laburo que hacen, lo que se dedica. Es una especie de vidriera, digamos, ¿no? Sí, así que, bueno, genial. Y, bueno, en esta posibilidad, ¿cómo es el tema? Cuéntanos un poco cómo está organizado justamente y, bueno, cómo puede ser la gente que quiera participar. Bueno, buen día. Nos encontramos, vamos a empezar a armar a partir de las 3 de la tarde, el domingo, y sería bueno que cada uno se lleve para armar su stand, una mesa, lo que necesite para su espacio. Y, bueno, vamos a estar ahí, la convocatoria es abierta a todas aquellas que quieran participar. La feria Mujeres Trabajando tiene la intención, eso, de mostrar trabajos de las mujeres, que realizan las mujeres, emprendimientos propios, para generar posibilidades de trabajo, más en este contexto. Exactamente, claro, en esta situación compleja. Hablábamos el otro día, hace un tiempito, acerca también de lo que tiene que ver con la crisis, hay un documento muy interesante, y Rita Segato habla acerca del tema de estos momentos de crisis que golpean mucho más todavía a las mujeres, ¿no? Exactamente, sí. Si bien, todavía no se entiende mucho y tampoco se entendió mucho el documento que leímos nosotros y que nos pareció a nosotros muy interesante, porque después hubo alguna crítica de algunos sectores que no entienden, digamos, demasiado de qué estamos hablando, pero es incuestionable, digamos, ¿no? No, pero las estadísticas los muestran, o sea, en situaciones de pobreza, las mujeres las sufren más, o las estadísticas muestran que la precarización es mayor, que deben enfrentar situaciones que, bueno, que por eso es importante la organización colectiva, las salidas colectivas. Nadie se salva solo. Exacto, sí, tal cual. Y eso me parece que es una lógica importante de la organización de las mujeres. Proponer salidas colectivas. Ante, por ahí, ante pocas posibilidades de trabajo, y por ahí nosotros hay una situación con los emprendimientos de alimentos. Desde el municipio se requiere autorización, una libreta sanitaria, que nos parece muy bien, pero precisamente ante contextos de crisis nos parece que la contemplación de las situaciones sociales es muy importante. Digo, cualquiera que haya pasado por una universidad, por una institución, y sobre todo los funcionarios, habrá cursado sociología o habrá cursado alguna materia que le permita identificar que la pobreza no es una responsabilidad individual, que hay cuestiones estructurales que a veces impiden que las personas puedan salir solas de su situación. Y eso es lo que nosotros queremos pedir. Es decir, responsabilidad social con esas situaciones y ayuda para que esas personas puedan regularizar su situación y trabajar dignamente, que no están pidiendo otra cosa que eso. Exactamente. Que justamente se le tiende la mano, se les haga un poco más fácil la cosa. Exacto. Que nadie dice que no se deba hacer lo que hay que hacer, que hay que garantizar, por supuesto, que los productos tengan todo en regla, pero predisposición, porque me parece que es la única manera. Exactamente. Así que, bueno, recordemos entonces que es este domingo en la Plaza Central y que pueden llevar justamente todo aquel que quiera, puede llevarse su tablón, sus cosas, para armar su puestito y presentarse. Cualquier duda, que nos consulten en Facebook o, no sé, tenemos un grupo que, bueno, hay varias de las mujeres que ya están participando de ese grupo, cualquier duda, que nos acerquen. La idea es esa, de organizarnos y de ir todas a poder mostrar los trabajos que hacemos desde nuestra casa, artesanalmente, con un esfuerzo que a veces parece que fuera una pavada, pero no, hay todo un proceso de elaboración y tiempo y me parece que ese reconocimiento de ese trabajo es importante. Muy bien. Jime, si querés agregar algo para la gente que está escuchando justamente. Bueno, hola, ¿qué tal, Luis? Más que nada, invitar a todos, que apoyen, ¿sí? Y que el domingo apoyen y visiten la plaza, que lleven el mate, que colaboren. Ya el solo hecho de poder ver y decirle a alguien, qué lindo, me gusta lo que haces, qué es nuevo, qué es... Eso también nos ayuda como comunidad, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es tratar de darle una mano a aquel que necesita poder acomodar un tema económico, pero también el poder realizarse a través de algo que uno hace. Exactamente. Así que, digamos, extender un puente entonces entre todas, ¿no? Es una faceta más de la sororidad, ¿no? Esa es la idea. Sí, sí, exactamente. Y es para toda la comunidad. Nosotros decimos Asamblea de Mujeres porque, más que nada, recalcamos el tema de las mujeres emprendedoras. Lo que la sociedad tiene, tenemos que acompañar desde todos los distintos ámbitos, ¿sí? Exactamente. Y, más que nada, obviamente, un Estado tiene que acompañarnos. Muy bien. ¿Quieren agregar algún dato más con respecto al tema de la feria? Pame también ha llegado. No sé si después quiere sumar alguna palabra. Pero, con respecto, digamos, a la feria, si quieren agregar algo más. Si no, yo les voy a preguntar sobre alguna otra cuestión. Pero, no sé si quieren algún otro dato, recordar entonces que pueden comunicarse todos aquellos que quieran participar con ustedes para estar el domingo. ¿Cómo están trabajando con respecto a otras actividades, a otras temáticas? Hace algunos días nosotros estuvimos cubriendo y estuvimos participando, por ejemplo, en lo que fueron algunas de las asambleas o reuniones en la plaza sobre el tema de la violencia, sobre el tema, bueno, la temática tan importante que tiene que ver justamente con el tema de la violencia de género. ¿Cómo está todo eso? Bueno, nosotros nos venimos juntando y nos seguimos juntando los martes, ahora más temprano, en el horario de la siesta, 15.30. Y bueno, ahí estamos viendo las actividades que vamos a seguir haciendo. Nos parece importante, como decíamos el 8 de marzo, trabajar en conjunto, en comunidad y con la responsabilidad que cada uno tiene, ¿no? Mayor para aquellos que llevan una función pública. Pero desde todos los ámbitos, la cuestión de la violencia de género, que es un problema que se invisibiliza, que parece que es de la orden de lo privado, pero que tiene una consecuencia social terrible, que es al día de hoy seguimos contando una mujer muerta cada 30 horas. Entonces no parece que sea un tema menor. Así que nos seguimos juntando, seguimos discutiendo posibilidades de trabajo, como habíamos expresado el 8 de marzo, nos parece que debe haber un área de género que aborde con perspectiva de género estas temáticas, que intente cruzar estas cuestiones desde ahí. Porque me parece que no es una cuestión sesgada ni parcial, sino que tiene que ver con la vida cotidiana de las mujeres. Nosotros repetimos eso mucho porque es así, o sea, tiene que ver con lo cotidiano, no con otra cosa. Así que bueno, la idea es seguir discutiendo y ampliando un proyecto para que haya un ámbito de género que trate esta temática de manera sistemática, interdisciplinaria, con aportes de todos los ámbitos. Y bueno, seguir generando actividades para visibilizar una perspectiva feminista que nos parece que aporta a una mirada más integral de la vida en comunidad. Claro, que lejos de cerrar el debate lo abre. Exacto. Esa es la idea, ¿no? Ver justamente las distintas miradas y las distintas perspectivas al respecto. No sé si quieren agregar algo al respecto. No. Bueno, les agradezco mucho la visita. Si quieren refrescar algún dato entonces, lo dejamos para que lo hagan. Y bueno, invitamos a todo el mundo a que se acerque el domingo, ¿no? Bien. Nosotros, bueno, entonces los esperamos. A todos los que quieran consultar, todas las mujeres que tengan ganas de participar de la feria. Es un espacio abierto. Es autogestivo también, porque no tenemos un mango. Entonces, bueno, vamos haciendo todo con corazón. Todo pulmón. Y con estas manos y la caraza. Entonces, bueno, que se acerquen, que consulten, que es un espacio abierto. La gente que labura con comida, hay que cumplir ciertos requisitos. Hay que acercarse a la oficina de controles, ahí de medio ambiente, que tienen que hacer un curso. Ahí les van a informar bien. Pero sí o sí tienen que pasar por ahí para que estemos todos felices en la feria y después no pase nada. En la primera feria había de todo, ¿no? Había, bueno, comida. Había también... A ver, cuéntenos un poco de lo que había en la primera. Sí, había, bueno, trabajos de artesanías en tejidos. Malamé, restauración de muebles. Sí, jabones, orgánicos. Sí, saumerios, vi también por ahí. Sí, cosas hermosas. Porque sí, hay mucha gente que está escondida en su casa que no encuentra por ahí un ámbito. Entonces, por eso está bueno generar este espacio. El domingo 14, este domingo, en la plaza del centro, a partir de las 4 de la tarde, a las 15 empezamos a armar. Así que para que la gente se traiga todo, lo que tengan. Si no tienen algo, pueden consultarnos también y lo conseguimos nosotros. Cables para las luces, para... La idea también es armar como un espacio de... Ah, esto también lo voy a decir porque nos estamos olvidando. Sí, a ver. Vamos a poner un rinconcito con una caja para que la gente que teje traiga cuadraditos tejidos de 20 por 20, 20 centímetros por 20 centímetros de cualquier color. O la gente que se quiera acercar a tejer en ese momento, va a haber también lana y agujas disponibles, sea crochet o sea con dos agujas. La idea es recolectar cuadraditos para después hacer mantas y, bueno, donar a quien necesite esas mantas. Para el invierno, claro. Y algo más, bueno, que la gente nos consulte, el tema de la música también, seleccionamos música con contenido y... Y algunos videítos también. Y abiertos. Ajá. Claro, en la anterior había algunos videítos que se iban reproduciendo también, había música y después hubo sorteos que... Sí, eso también vamos a hacer. Estuvo... Esta feria. En una especie de Susana Jiménez regalando premios, ¿eh? No es el mejor ejemplo, pero bueno. Bueno, así que un saludo grande para todos ustedes. No sé si Pamela, creo que me querías decir algo, retrucarme lo de Susana Jiménez por arrancar. Sí, te tendría que refutar lo de Susana Jiménez por un montón de cuestiones, empezando por... Por Susana Jiménez. Ella es rubia y yo tengo el pelo rosa. Muy bien, exactamente. Le voy a hacer el chivo, ¿puedo hacer el chivo? ¿De quién me puso el pelo rosa? Cómo no. Por supuesto. Bueno, nada, le agradezco a Mari de Peinarte, que me pone el pelito rosa y me hace todos los colores que a mí se me antojan en el pelo. Bueno, ¿va a haber sorteos también en esta feria? Sí, sí, va a haber sorteos, juegos, todo sorteo tiene una consigna especial para que la gente participe y juegue. Y bueno, invitamos a todas las artesanas y quien haga cosas elaboradas en su casa para presentar en la feria. Muy bien. Como para que tengamos un... Siga creciendo. Sí, siga creciendo. La idea es todos los meses repetirla, hacer aunque sea una vez al mes una feria donde la mujer se pueda empoderar un poco en la parte económica, que yo calculo que ya lo deben haber dicho las chicas. Sí. Más que todo eso y bueno, también aprovechar el espacio de la feria para crear un poco de conciencia en lo que es la cuestión de violencia, de abusos, de micromachismos, que por ahí uno no les presta atención a estas cosas y nos han tildado de exageradas porque dicen, ay, ya no se les puede decir nada en la calle. Pero bueno, antes pasaban desapercibidos y ahora no. Ahora no podemos dejar pasar un montón de cuestiones que van pasando, que eran cotidianas en un momento y que ya ahora deben dejar de ser cotidianas porque tiene que ser un cambio social muy grande en esas cuestiones. Y se empieza por eso, por el prejuzgar a la mujer, el chiste machista que era habitual, ahora hay que tratar de hacer otro tipo de humor. Sí, 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 y nos cuesta mucho, la verdad. Y dejar esas cosas un poco de lado. Y es una desconstrucción y los cambios son, no podemos pretender que los cambios sean rápidos. Son cambios paulatinos porque es un cambio social que es muy grande, no es algo chiquito ni una nimiedad. Entonces, bueno, básicamente eso, tratar de que la feria sea un espacio también de contención y de información. Nosotras tenemos el protocolo de denuncia de violencia de género en nuestras manos que nos facilitó la Secretaría de la Mujer. Quien tenga dudas puede aprovechar el espacio de la feria, nos van a encontrar ahí. Entonces nos pueden preguntar o asesorarse, informarse. Nosotras aprendemos todos los días. Realmente estamos todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo enterándonos de cosas. Y estaría buenísimo que las mujeres se animen también a estudiar y a aprender todos los días estas nuevas situaciones que se van presentando y viejas, situaciones viejas que por ahí no están buenas, que se repitan. Y que se vaya aprendiendo día a día de todo este movimiento que no va a parar. Sin duda. Va a seguir y va a seguir porque hay un montón de derechos todavía por reclamar. Bueno, chicas. Y nosotros también, los hombres, ¿no? Tenemos que aprender muchísimo y tenemos que ir de a poquito justamente generando ese cambio que es tremendo, que nos cuesta tanto y tanto. Muchas gracias por la visita. Estaremos el domingo entonces cubriendo y además participando de la feria ahí, mirando todo lo que haya por ahí. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Allí estaba entonces. Se viene la feria. Recordemos, este domingo están todos invitados. Ustedes se escuchaban invitados e invitadas o invitades a la feria aquí. En realidad, una muy buena propuesta que ya en la primera estuvo buenísima, en la segunda seguramente va a ser mucho mejor.